Música El estadio cuando se le hará un homenaje a mi grupo presente, a las autoridades de Alicia, personas de Julínez, funcionarios del municipio y jugadores del equipo, así como familiares de él. En este momento, la gente de la ciudad viene al estadio. Música Aficionados y amigos y compañeros del equipo vienen en compañía a los familiares de Kutis Kaki, a este homenaje que se le hará un cuerpo presente. Música 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 Gracias.